Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre fervor fanático por tu país, subastas de muebles antiguos y disputas entre amigas de brunch. No sé si lo han notado, pero me encantan los cuentos. Creo que es el formato literario que mejor desarrolla una historia. Te presenta al personaje principal en unas pocas frases y por lo regular tiene un final impactante. Lamentablemente, de los 20 libros de relatos de Yukio Mishima, solo dos han llegado a nosotros en idioma español. Uno es Los Hables y Otros Cuentos, libro del cual ya tuve el gusto de platicarles de qué van sus 7 cuentos. Hoy quiero hablarles del otro libro, La Perla y Otros Cuentos, recopilación que tiene una decena de cuentos escritos por Mishima durante toda su vida, desde sus inicios como escritor hasta la última década. A continuación, les digo de qué va cada cuento. Un relato costumbrista que tiene como protagonista a una mujer llamada Tomoko. Ella se encuentra de vacaciones junto con sus 3 hijos y su cuñada mientras su marido está trabajando. La paz del descanso en la playa es interrumpida cuando, en un accidente, dos de sus hijos y su cuñada son arrastrados por la corriente y fallecen. A partir de ese momento, Mishima nos relata cómo la pareja y el hijo sobreviviente llevan el duelo familiar y la duda si van a poder superar esta situación y seguir adelante. Mina y Kanako, junto a dos amigas, se han propuesto un reto. Pasar por 7 puentes que cruzan los ríos de Tokio, dando dos plegarias en cada uno, sin hablar con nadie ajeno a este reto. Se dice que quien pueda realizar esta hazaña, será bendecido con un deseo que tenga en su corazón. Así que, durante la historia, vamos a ver las razones que tienen estas chicas para hacer el reto y los obstáculos que van a encontrar en el camino. Este es un relato de época ambientado en la era Heian. El protagonista es un monje del templo Shiga, el cual ha decidido como camino al Nirvana el sufrimiento por celibato, ya que se encuentra profundamente enamorado de una concubina imperial. Es interesante como en este relato podemos ver la visión de Mishima, donde el deseo sexual es igual a amor, y el rechazo es un sufrimiento que podemos utilizar para separarnos de lo terrenal. Para variar un poco, tenemos una obra de teatro, y tal vez el uso tan singular que tiene de la comedia lo hace mi relato favorito. La protagonista de esta historia es Kiyoko, una hermosa bailarina que tiene a la mitad de los hombres de Tokio a sus pies. Ella interrumpe la subasta de un enorme closet que su vendedor pretendía venderlo por 3 millones de yenes, ofreciendo comprarlo por 3 mil, porque en ese mueble falleció su antiguo amante, el cual fue asesinado por el marido de la dueña original del mueble. La situación se convierte en un tira y afloja entre el vendedor y los compradores, que realmente es bastante gracioso, hasta podría decir que tiene un tanto de manzai. Rutina cómica japonesa realizada en pareja, donde uno interpreta a una persona bastante inteligente, y es sacado de sus casillas por alguien muy tonto o extrovertido, manzai. Este podría considerarse como uno de los textos de mayor importancia en la carrera de Yukio Mishima. La historia es protagonizada por una joven pareja durante la Segunda Guerra Mundial. Él es un militar de rango medio, y ella su fiel y joven esposa. Ellos disfrutan su tiempo libre haciendo el amor de las hombres más apasionadas posibles, y lo único que aman más que hacer el amor entre ellos es amar a su país. No quiero espoilear el final, pero tengo que decir que la alegría de la pareja termina con la guerra misma. Algo muy interesante es que en 1966, Yukio Mishima adaptó, produjo y dirigió un cortometraje de esta historia bajo el nombre de Yukoko, y él mismo actuó como el protagonista, lo cual ahora muchos vinculan con el final de su vida. En esta ocasión conoceremos la historia de Kawase, un hombre japonés de negocio que se encuentra en Estados Unidos por trabajo. Antes de partir de regreso a su país, decide visitar la ciudad de San Francisco en calidad turista. Lo que nunca se imaginó es que en esa ciudad se iba a encontrar con una ex geisha que fue su amante antes de contraer el matrimonio con su actual esposa. Y más sorprendido se ve cuando ésta tiene un hijo pequeño que le recuerda a su hijo. Nuevamente tenemos otro de sus temas favoritos de Mishima, la pérdida de las tradiciones japonesas ante las estadounidenses. Este es el relato que le da nombre al libro, y realmente no entiendo por qué. Tal cual no es un relato memorable, pero eso sí es bastante cómico. La historia va de un grupo de mujeres que se hacen llamar la sociedad guardemos nuestra edad en secreto, las cuales se han reunido en un elegante restaurante para celebrar el cumpleaños de una de ellas. La cumpleañera le presume a sus amigas su nuevo anillo que se mandó a hacer para celebrar su cumpleaños, el cual está adornado por una enorme perla. Esta joya de origen marino desaparece al final de la convivencia, lo cual pone en jaque al grupo, comenzando una serie de acusaciones entre una y la otra de quién tomó la perla. Ahora conoceremos a Toshiko, una mujer que ha tenido todo lo que ella ha querido en su vida. Y un día, por azares del destino, se encuentra con un bebé abandonado en la calle, el cual porta un pañal hecho de periódicos. Este hecho la hace reflexionar sobre sus privilegios y cómo este bebé que, por una coincidencia, va a sobrevivir, aún así va a tener una vida dura y llena de carencias. Sin duda, una gran muestra de humanismo y conciencia de clase por parte del autor. Su nombre hace referencia a los actores de Kabuki que se especializan en realizar papeles femeninos. El protagonista de este relato es Matsuyama, un joven que acaba de entrar al mundo del teatro japonés. Su inexperiencia lo hace tropezar con lo que implica ser un Onogatá, que básicamente es ser acosado tanto por hombres como por mujeres. Otro de esos textos clásicos de Mishima donde desahogaba su vida privada. Así como empezó el libro, terminamos con un relato costumbrista. En esta ocasión conoceremos a Kenso y Kyoko, una pareja que ha decidido pasear por el barrio Tokyota de Asakusa. Ahí encuentran un curioso local que vende S&B en forma de billete de un millón de yenes. Y mientras degustan este bocadillo, platican sobre su vida matrimonial y si es tiempo para tener hijos. Simplemente un slice of life. Como pueden ver, los cuentos no tienen un eje central o algo que los una. Como dije anteriormente, fueron escritos en diferentes periodos de la vida de Mishima. Y así podemos ver que estaba interesado en muchas cosas y en las personas que lo rodeaban. Este es uno de esos textos que me hacen incapaz de odiar a Mishima. Porque me hace ver que auténticamente no era un fanático que buscaba poner su ideología en todo lo que hacía. E incluso se puede decir que quería ver la otra cara de la moneda y criticar su propia forma de pensar. Yo clasificaría esta recopilación de cuentos como indispensable. Los 10 cuentos que están ahí son de la más alta calidad y contiene una de las dos obras de teatro traducidas al idioma español que escribió Mishima en su vida. Y nos muestra que el hombre tenía sentido del humor. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Ciruela. También existe una edición de la editorial Alianza, pero esa solo se encuentra de venta en España. Una vez que pase la contingencia y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dimes. También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Mátane. Yo soy Pablo y me encuentras en la descripción. Yo soy Pablo y me encuentras en la descripción.